Bienvenidos amigos de Tomateros de Culiacán a la previa del juego número 18 en la campaña Tercero y resolutivo de serie Mayos de Navajoa visitando a los Tomateros de Culiacán Agradecemos a Fernando que hace posible esta transmisión Lenin Orduño, servidor Pablo Grajales Lenin ayer se nivela la serie de forma magistral después de 12 retirados consecutivos Del ficho de los Mayos llega el home run de Peter O'Brien que lo define Y ahora los Tomateros de Culiacán van a buscar su quinta serie ganada en la campaña Hemos hablado, te saludo a Fernando, Pablo muchas gracias Hemos hablado de realidades, José Luis Bravo está convertido en una realidad Me parece que Víctor Castalleda es una realidad ya para Tomateros Y además tiene un futuro muy prometedor a la hora de intentar convertirse en el próximo culiacanense en ser Big Liger Esto hablando de realidades, Manny Barreda ya enseñó que está en un nivel que le conocemos Pero hablando también de proyectos no a futuro que ya en el presente pueden servir y pueden ser de mucha ayuda Que gran trabajo tuvo ayer el muchacho Manny Espinosa Manuel Espinosa, un muchacho de la Cenop, un muchacho hecho aquí Un muchacho fan de Tomateros, eso es importante para que sepas que Jersey te estás poniendo Ayer tiene un gran trabajo, se va sin decisión en el duelo de pelota Pero cumple con una gran salida, pequeño parpadeo Por el lado contrario Luis Payán me parece que se ha convertido en el as de los mayos de Navojoa Ese que antes era Héctor Velázquez, que antes era José Pablo Yervides, que antes era Eddie Gamboa Me parece que los mayos empiezan a encontrarlo en Luis Payán Para Tomateros de Culiacán verse abajo en el pizarrón temprano en el home run de Max Murphy Después compone el camino Espinosa La segunda ocasión en la campaña que Tomateros se ven desventaja Y logra venir de atrás para ganar el desafío Importantísimo lo que ocurre con la velocidad del Tano Elizalde Estar concentrado en el juego, se poncha Sin embargo la pelota se le cuela a Alan Espinosa Va a la inicial en Wild Pitch El Tano Elizalde y eventualmente por segundo día consecutivo A la hora cero, en primera entrada Peter O'Brien empata el juego con el sencillo remolcador Y lo que vino después fue otra vez Peter O'Brien Lo platicamos ayer Cuando viene el cambio de estadio para los guindas Con las dimensiones, los gaps, los callejones que estaban muy profundos Culiacán cambia la fisonomía de su organización Con peloteros de mayor velocidad y menos de poder Ahora con las bardas ligeramente recortadas Vemos ya esa dualidad Que le ha funcionado muy bien al equipo guindas Hay velocidad El Málex Smith, Chuyito Favela, Tano Elizalde Otros peloteros que pueden robar Y lo hemos visto hasta el cuarto cañón Thomas Dillard lo ha hecho Pero ya también Tener esa noción en el rival De que un bateador puede llegar y resolverte el juego Quizá se carecía de esa figura en la campaña anterior Ahora tiene Tomateros a varios elementos Que te pueden generar ese temor en la oposición Y lo resuelve el cubano americano Cuando tienes a uno de esos Que ahora estamos hablando de Peter O'Brien Pero también lo ha sido Thomas Dillard En algunos momentos se ha encendido Se beneficia el que está antes Hablando del Tano Elizalde Se benefician también los que están después Gran jugada de la defensiva En algún momento del encuentro de Andrés Álvarez Sigue jugando muy buena defensa En la tercera base Y hablando de defensiva Pablo lo veo mucho más asentado Luis Roberto Verdugo Ya con una mayor confianza En una posición tan importante como lo es El campo corto Jornada redonda Con un gran trabajo de más del bulte Se ha nivelado la serie Para el día de hoy Edgar Arredondo Que sigue buscando esa elusiva victoria Número 10 en su carrera Lo hemos visto progresar Lo hemos platicado Desde verano le hemos seguido el paso La huella Y busca tener esas 5 entradas sólidas Para poder darle el triunfo Y la serie a los guindas ¿Te acuerdas que la semana pasada Un servidor de 100 Siguiendo a los Tomateros Porque Culiacán venía de una serie complicada Para anotar carreras En la que se generó mucho Pero no hubo bateo oportuno Un servidor decía Cuando no haces carreras Puede ser por uno o por lo otro Porque no generas nada O porque generas Y no tienes bateo oportuno De las dos Me quedo con el segundo problema Porque estás a un pequeño ajuste De encontrarlo ¿Qué pasó? Tomateros va y explota en Mazatlán A la ofensiva ¿Qué pasa con Edgar Arredondo? Si tuve los números generales de Arredondo Puedes decir No le está yendo bien engañosamente Ahí hay dos opciones O le está yendo muy mal O está a un pequeño paso De que le vaya bien Se ha quedado a un out De tirar cinco innings En tres A uno o dos out Se ha llegado a la quinta Y se ha quedado allí En tres de sus aperturas ¿Qué significa esto? Que está un paso En estamina En lo físico En administración Durante el juego A un pequeño break A resolver quizá Un turno antes De los de cinco o seis Picheos Resolverlo en dos O en tres Y ese pequeño paso Va a ser la diferencia Para Edgar Arredondo A la hora de volverlo A ver Convertido En lo que ya lo hemos visto En Tomateros de Culiacán Su rival será Octavio Acosta Tiene en su carrera En la Liga Mexicana Del Pacífico 31 ganados 22 perdidos Este año Uno y uno Su visita en Guasave Fue complicada Tiene dos salidas En Abujo En que lo hizo muy bien Llega con récord De uno y uno Con tres Veintinueve de efectividad Eso sí está enfrentando En la artillería Culiacán Otra vez amanece Tomateros Como el equipo Número uno En porcentaje de bateo colectivo Y equipo número uno En home runs conectado El tema de home runs Con dos juegos menos Que el con el que estás empatado Lo cual te ha dado un mérito doble Lo de Acosta increíble Porque él ha sido parte de rotación Los últimos dos años De los mayos Y no te lo habías encontrado Hablando de Tomateros de Culiacán Tenía mucho tiempo Sin encontrarse A los tomateros El derecho Octavio Acosta Tercero y definitivo De la serie Para Tomateros de Culiacán Juego importante También en el factor standing Vale doble Porque representa Poder empatar E incluso rebasar Por porcentaje Empatarlos en juegos De distancia A los mayos de Navajo Hoy Alexis Wilson Será el receptor En el ajuste Peter O'Brien es cuarto Thomas Dillard es quinto Del otro lado Vuelve Braxton Davidson Como cuarto cañón Para los mayos de Navajo Bueno pues En cuestión de minutos Cantamos A las cinco de la tarde Cinco minutos Los esperamos Tercero y resolutivo En serie Mayos Visita a los tomateros En Culiacán